El extraño objeto no identificado es video grabado desde un tren en Medellín, Colombia. El avistamiento fue mostrado el día 17 de junio del año 2015. Un hombre fue capaz de filmar un extraño objeto mientras iba en el metro de la ciudad de Medellín. El aparente objeto parece encontrarse estático en el cielo. Asimismo parece tener una forma ovoide y es de un aparente color oscuro. Definitivamente no tiene la forma de algún avión, ni se desplaza como un ave. Parece ser de grandes dimensiones. La imagen es muy clara. Sin duda son imágenes impresionantes. Observé. Extraña flotilla de objetos no identificados son video grabados en Perú. El suceso ocurrió la madrugada del día 22 de junio de 2015. Y es una aparente flotilla de extrañas luces que se encontraban en formación. Son seis extraños objetos, los cuales emiten una luz muy brillante. Conforme pasan los minutos, los objetos parecen moverse de su lugar y cambiar de formación hasta quedar alineados. Algunos opinan de que se trata de una sola estructura. Otros, que se trata de diferentes objetos interactuando. Sin duda son imágenes muy interesantes. Observe las imágenes y escuche las impresiones de los testigos. Los objetos están ahí, están yéndose. Ahí, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otro más seis, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El testigo, Ramiro López Márquez, nos envía a nuestro busonovni una extraña fotografía capturada en el año 2011, en la ciudad de Monterrey, México. Según nos narra el testigo, su esposa de nombre Claudia Reyes, intentó sacar una foto de un arcoiris que se había formado. En ese momento, no observaron nada anómalo a simple vista. Hasta que posteriormente revisaron la fotografía. Sin duda es difícil determinar qué puede hacer. Aunque existe evidencia de extraños objetos que solo son captados a través de cámaras, parece ser un objeto de grandes dimensiones. No tiene forma de avión, ave o algo parecido. Sin duda, es una fotografía muy extraña. Para los Vigilantes del Cielo, Oscar Morales No tiene forma de avión, 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 no tiene forma de avión.